Juego compadre como estao? Bien bien compadre 1,2,3 Si aqui no mas viendo pasar el tiempo Aqui no mas viendo las parcelas A ver que gracias a dios estamos bien Viendo las parcelas a ver como estan El tiempo de la temporada El tiempo de temporada, lluvia No nos queda mas otra compadre No se mas que mira como pasa el tiempo Cuidamos las parcelas La lluvia esta canina Si compadre Si lo dice por metado Camilo Con melón le digo que se anda comiendo Todo lo que se encuentra que se lleva a su paso Vamos a ver las parcelas Como estan de bien o de bonita Pues si compadre Pues si compadre por ese mismo Por ese mismo Como le vamos a hacer pues compadre Hay que tomar un remedio O que paso? Pues Por ese mismo compadre Por eso compadre Yo lo veo convencido Pero ya ve como es el cabrón con melón Que todo se lleva Si compadre gracias a dios que convenci El cabrón con melón con melón Y como le hizo compadre? Por eso le prometí un chivo cada mes Y por eso me va a dejar en paz Ya ve todo lo que voy a hacer Ahorita Si pues Si compadre pero pues yo no tengo chivos Pues yo tampoco compadre Pues Pues Hay San Culmas petatero Libra de este hombre que no me deje sin dinero Compadre no seas menso mejor te regalenle un borrego Pues Hay San Culmas petatero Libra de este hombre que no me deje sin dinero Compadre no seas menso mejor Mejor regalenle un borrego Compadre no seas menso mejor Pídale un borrego Y muchas gracias Nada mas y nada menos A mi compadre Ramiro Valle Por participar el día de hoy Ok este Ramiro como te sentiste en En la grabación de este video? Pues me sentí muy bien Yo nunca habia jugado Puedes hacer estos videos Pero esta muy bien Yo me senti bien Y gracias a mi amigo Cristian Que me invitó a participar Como no lo hago de corazon Ya que En unos días mas En unos rato mas Por ahi vamos a estar Locoteando un rato Que sabrosa agua pues El calor que tengo Ya esta? Ay que calor te hace No Vieja que crees? Ya va a ser un mes Y ya va a venir Camino Camelol por el borrego Y no hay nada Vieja pues no te acuerdas Que tu madre se lo regalo Para los 15 años de Lupita No te acuerdas? Yo me perdi Yo lo perdí No vieja ni hablar Pues que mi 10ito me lo tenga En su santa Gloria Me lo bendiga Me lo proteja Ay si vieja No me eches mas Al de la que ya tengo Pues bueno Para mi es un honor y un orgullo de tener a las personas que les guste la actuación Y que les guste salir y apoyar a la gente más que nada Yo casi no he invitado a mucha gente a mis videos a que salgan a grabar videos Y mucho menos de este tipo de cosas Gracias Ramiro que te prestaste hacer esta comedia de Camilón de Comelón Este Camilón de Comelón salió de su nombre de locutor Es un nombre artístico Por si se preguntan ya donde salió Este es el nombre artístico de Camilón de Comelón Y ya nomás yo ya la tengo una pequeña Un pequeño sketch Pues le va a tocar guardar en su bolsillo Porque aquí hay puro bolillo Dos Pues con las ganas te vas a quedar Pues no, ya no Pues no vas a batir en el duelo Si me ganas te llevo a hacer chivito Pues cállese compadre No es que Camilón no sabe Pues bueno Para mí es un honor y un orgullo de tener a las personas que les guste la actuación Y que les guste salir y apoyar a la gente Más que nada Este, yo casi no he invitado a mucha gente a mis videos A que salgan a grabar videos Este, y mucho menos de este tipo de cosas Este, gracias Ramiro que te prestaste hacer esta comedia de Camilón de Comelón Este Camilón de Comelón salió de su nombre de locutor Es un nombre artístico Por si se preguntan Yo le salió Este es el nombre artístico de Camilón de Comelón Y ya no más Yo ya la tengo una pequeña Un pequeño sketch Así que, pues me, que bueno que te gustó haber este, haber este, ha sido parte de, hacer un poco de mi actriz, de ator Que ya, de ser actor, este, pues contento yo porque nos prestaste instalaciones, nos prestaste tu cabina, este, y nos prestaste tu tiempo Para que nosotros pudiéramos realizar este video Bueno, muchas gracias Este, algún saludo que quieras dar Ramiro Si, un gran saludo a todos estos que nos van a seguir por estas redes sociales Por medio del amigo Cristian Por el, por el, como se llama Por Facebook, Youtube y todo eso Eso es todo Bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Van a estar apareciendo por aquí abajito, por arriba, por un lado, por el otro, no se por donde Ahí va, por donde se me ocurra poner, la vamos a poner No se olviden de seguir a mi compadre Ramiro Valle De seguirme a un servidor Y ya se saben, este es el canal de Soy Jesús González Nos vemos a la próxima Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.